Esta canción fue hecha hace mucho tiempo, cuando tuve un problema de tipo depresivo encontré a una persona que se hizo mi amiga y era una jovencita que siempre ha sido mi amiga hasta hoy y entonces en honor a ella, en homenaje a ella hice una canción porque me ayudó mucho su amistad hacia continuar con mi vida normal y le hice esta canción que se llama, hice esta canción inspirado en aquella amistad que se llama Mi Dulce Amiga y se los ofrezco hoy con mucho cariño y afecto Es una historia muy breve de contar Es nuestra historia que nunca he de olvidar cuando una fuerza extraña me hizo llegar a ti Amiga mía Mi Dulce Amiga Estás conmigo donde quiera que yo esté Junto a mi vida Yo que tenía enfermo el corazón Por los recuerdos que dañan la razón Por los recuerdos que dañan la razón Borraste para siempre mi tristeza de ayer Me das tu mano Para apoyarme en ella Para sentir que existe la felicidad Y que la vida es la felicidad Y que la vida es bella Ahora que puedo amar como soñé Porque te tengo a ti Que eres mi fe Ahora puedo decir Que el amor empezó Pues has llegado tú a mi corazón Y has endulzado todo, todo lo que soy Y por eso mi amiga Y por eso mi amiga Yo las gracias te doy Yo las gracias te doy